hola chicos medita la gente juez los vídeos y ya se aburrida de que se aburren de mí y no daba importancia no importancia y sé que hay gente que hace voces de gente y sigo sin la importancia de lo que me dicen por los micros sigo sin la importancia y no de importancia paso del todo olímpicamente y es que esta mañana a las cinco de la mañana me levanté a quintas como las monjas y vuelvo a comentaros lo que recé y lo que oré antes de ponerme una actitud religiosa y humilde así para recercer el Padre Nuestro, la Ave María la salve, el credo y el yo pecador lo confieso dije lo siguiente Señor, Señor Jesús ayúdanos y muéstranos el camino de la salvación cuáles en concreto Señor mis enemigos me hacen burla Señor y creo que deberías dejarlos con un castigo ejemplar o sea Señor que yo de verdad que rezo Padre Nuestro con mucho amor por lo de cine que es mi Padre y el cura wow, that's it seguimos rezando estamos en el nuevo mundo de Dios Nuestro Señor y a salvo de todo mal estrés, ansiedad, depresión, pánico, agulia son enfermedades del pecado de las cuales nos mantienes a salvo y antes de que se levante el enemigo que no es digno de ti Señor que duerme y descanse Señor, Señor te he fallado en algo pregunto y me dijeron por dentro que no pero Señor me pongo digno de ti yo sé que todos somos dignos a los ojos de ti Señor eso de los padres santos lo comprenden Señor, Señor lave la cara y me son la mega en los ojos quien no tiene jabón para la cara tengo que donarlo Señor es mi de mi trabajo Señor ahora no me atrevo a lavar los dientes y sonrí tímidamente Señor como cuando me hablas por dentro ¿de dónde procede el ataque Señor? me encuentro bendecido porque te alabo la magnificencia y con gratitud te expreso mi deseo de una duchita Señor muéstranos a los que estamos aquí el camino Señor te pido gloriosamente salud para mi familia cariño y respeto y comprensión hasta en el total silencio Señor Señor que mis desvelos sirvan para que mi familia vuelva a recibir tus dones te pido en mi cabeza y cuerpo santillos es lo que más anhelo con la salud que camino tengo que recorrer para eso Señor mi Dios Señor también anhelo mucho la falta de recuperación de mi papá está y no es solo que por aquí mientras se alabo y puedo elevar un cántico celestial y el que me pido que cantara voy a cantar ahora Padre nuestro tú que estás en los que aman la verdad el reino que se nos prometió llegue pronto a nuestro corazón yo para que sea fónica y el amor que tu hijo nos dejó y el amor habite en nosotros Señor Señor te quiero despedir para salud de mi madre y mis hermanas no las quiero no las quiero señor se va a quererlas llamarlas y respetarlas o sea que venga de vuelta todo el cariño por eso que les demostré no sé señor quiero darles los cuarenta tacos creo que ayer recién me hizo mejor y no me encontré bien por el ataque al ojo que me puse o me sacaron una garrapata me la dijeron que me la puso alguien o Sanis Suárez o Tesi Suárez Tesa Suárez nunca es Anis Suárez nunca es creemos que fue alguien diferente y de hecho me editaron un vídeo entero y no vieron el de Instagram que era la segunda parte de quiero moito a James después de Insta Live 8 viene quiero moito a James la H no funciona por eso puse moito en galego y ese ojo no puedo mirar hacia aquí hacia si la haga penas me duele mucho tengo miedo a que me hayan convirti en una locura porque digo que James a risas a ver en su media hora primera en su último vídeo de su trabajo que le costó mucho tiempo y dinero y lo vende a 9 euros pero si yo solo lo veo un cachito y dice que son solo 5 días hasta el día 20 a 9 euros que fue vendrán en el mundo entero de la de España que va para escribir y contar en castellano que son no sé si 9 cuadernos ahora el cuaderno y es bastante tochillo para que los niños no solo que no aprendan y les parezca difícil aprender sino con precocidad puedan aprender no solo para discapacitados sino para precoces lo de precoces lo añado yo que sé muchas cosas en esa temática eso comprendo mucho y sé mucho y no solo es para discapacitados sino para precoces porque yo con 4 3 4 años ya leía y escribía con 2 años hacía los cuadernos rubios los palotes y las curvitas así y apretaba tanto el lápiz que rompía la hoja o sea siempre tuve la fuerza de un hombre y mucha fuerza de las manos y lo que hay que hacer es deschaparme la fuerza de las manos para que tenga fuerza así no me quede en el subnormal y no andarme ningún ojo más con lo cual la amiga que me editó que no se procesó el vídeo y se ve mal y salí focho esas risas la primera media hora vende los cuadernos de escritura y contar números y se supone que suma restar multiplicar y dividir no lo sé y la segunda media hora la dedica al sorteo de cuentos infantiles y libros para adolescentes y vi uno de cine negro o sea de literatura negra que no me gustó nada y leí un libro del autor y no me gustó y me da todas risas todas risas todas risas y no me conocen todavía y él sí pero eso no me hizo nada pero se movió gente por él y me hicieron algo en el ojo derecho que como sea irreversible pido la muerte de esa persona no de mi maridito sino de la persona que fue que sé quién es que vino por aquí con su voz y no me creo que sea ella y dice que es brujo porque no tiene otra cosa que hacer y que me protegía que era la que quedaba por lo de los desnudos los naked y en actitud por lo ni erótica que hay gente que no puede ver eso y yo no tengo el culo tan gordo ni las otras tan grandes y no sé si borrar todo porque me vino mal una chalda que señó el culo porque lo tenía muy gordo con una cadera muy estrecha dije cadera y de decir mucha cadera mucho culo y la cintura muy estrecha o sea sí y eso no me gusta no lo veo estéticamente bello y no me parece bonito sino de prostitutas yo sabe de todo el mundo que soy del movimiento de María de Magdalena y hago la cleansing y me robaron las pistoleras y las cartucheras y me quedo puro de maricón gordo y no puedo añadir nada más me quedo culo de maricón gordo o sea tengo nalgas culo o sea culo lo que es un culo 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 de culo de feo de fea como el culo y me quitaron las pistoleras y las cartucheras y lo vamos a dejar aquí pero también me dejaron las mamás como a que yo sé que le vacían de ahí mientras hace ejercicio culo y cuando me llenaban el estómago como me hicieron a mí pues yo tenía tanto dolor y tanto con el ojo cutáneo que enseñé en un vídeo y no se veía tanto pero se ve el vientre y no plano como lo tenía y quería que me quitasen el estén a la barriga y volvíos a su ser todo os asigueras a todo no tripas y quería tener mi vientre plano para lucir los pantalones sin que me ahogue el pantalón o me apriete el cinturón porque la talla que tengo es la 44 y me queda una 40 porque me se echan de caderas y en realidad tengo una 46 de barriga en realidad tengo una 46 48 de barriga y a veces llegan a 50 no sé cómo hacen me chapan y de repente se me desloma todo y me cae todo así la piel y toda la tripa o sea me deben de levantar el faldón de el peritoneo creo o me rajan algo o me chapan algo y entonces hay una 46 48 50 que me queda una 40 38 y me cae todo con lo cual los cinturones son fundamentales y me los usaron y rompieron todos y ya sé quién es todo y lo va a pagar muy fuerte y muy duro sé quién es todo ya por fin y estoy aburrida de lavar ropa de su armario que huele a hongos por eso me tengo que cambiar ayer de jersey no se borran más de mí ni me roben nada más solo sé que me entraron que huele toda la habitación a mierda que ayer me duché y el agua olía a mierda que dentro de mi cama huele a mierda y aún encima me falta más ropa todavía buenos días vamos a ver